Hola, buenos días, soy Jesús Gutiérrez, director del Departamento Internacional de Fútbol y Nemets, empresa española con base en Madrid, la capital del mundo del fútbol, y somos expertos en la organización de eventos deportivos. Ofertamos un amplio abanico de servicios que van desde la celebración, de torneos internacionales de fútbol base, a la celebración de camps, aquí en España o en el extranjero. También ofertamos cursos de formación para entrenadores, entrenamientos por puestos específicos, entrenamientos personales, y en general cualquier otro tipo de servicio como puede ser la celebración, por supuesto, de training tours para aquellos equipos que quieren venir a Madrid y disfrutar de la combinación de fútbol, cultura y turismo. Nos encontramos en la Dehesa de Moratalaz, sede principal de nuestros eventos deportivos, situada a escasos 10 minutos del centro de Madrid, y que consta de un campo principal de césped artificial de última generación. Aquí en la Dehesa de Moratalaz organizamos algunos de nuestros torneos más prestigiosos, como son la Madrid Youth Cup en sus ediciones de verano y de Semana Santa, y también la Madrid Futbolín Cup en Semana Santa. Afuera de nuestra localidad organizamos otros torneos importantes, como son la Torrevieja Internacional Cup, que también tiene las ediciones de Semana Santa y de verano, y la Águilas Cup en Murcia en la edición de Semana Santa. Finalmente, en Segovia, a una hora de Madrid, organizamos la Real City Cup en el Puente de Mayo. Disponemos de un amplio elenco de entrenadores, formadores, la mayor parte de ellos con experiencia en las mejores academias del fútbol madrileño, que se esmeran por enseñar a los jóvenes aspirantes a futbolistas a conocer y a entender los secretos del mundo. Tuve la suerte de poder entrenar a algunos de los mejores futbolistas profesionales del momento, como por ejemplo Nacho Fernández, Daniel Carvajal, Dani Parejo, Denny Chegichet, Marcos Alonso, Pablo Sarabia, entre otros, incluso Animar Junior. Quizás podamos ayudarte a convertirte en la nueva estrella del fútbol profesional. ¿Te gustaría disfrutar de la visita de alguno de los estadios más importantes del mundo, como por ejemplo el Estadio Santiago Bernabéu o el Wanda Metropolitano? ¿Qué tal un paseo por el centro de Madrid y la visita al Museo del Prado? ¿O quizás para los más atrevidos el Parque de Atracciones y el Warner Park? Todas estas experiencias y muchas más aquí en Madrid, con un tiempo inigualable y gracias a Fútbol Inemets. ¡Gracias!